¡Hola! Bienvenidos a mi canal Un Día Más. Yo soy Mireya y hoy les voy a hablar de 10 cosas que ahora hago en Francia y que antes no hacía en México. Cosa número 1. Comer quesos apestosos a la hora del postre. En México si es que tomaba el postre, tomaba un delicioso helado, un chocolate, unas galletas, pero jamás me imaginé que tomaría quesos a la hora del postre. Cuando llego aquí a Francia, recuerdo muy bien la primera vez que probé el queso, la verdad es que no me gustó para nada, incluso se veían de dudosa procedencia. Me dijeron que los probara, la verdad es que no quería, pero como ya estaba viviendo aquí, pues tenía que probarlos. Los pruebo y la verdad es que no me gustaron para nada. Hoy en día tengo que admitir que me encantan, soy fanática de ellos y la verdad es que entre más apestoso y viejo sea el queso, mejor. Cosa número 2. Tomar mis bebidas en tamaño miniatura. Cuando estaba en México a la hora de la comida que tu mamá prepara una rica agua de frutas o algo, pues necesitas tener un vaso enorme a tu lado porque por lo regular la comida va a estar picante y ocupas estar bajándote el picor. O simplemente porque estamos acostumbrados a tomar buenas porciones de agua o de refresco cada quien. Cuando llego aquí, mi primera comida, pues no había agua en la mesa porque por lo regular todo lo acompañan con vino, yo necesitaba de agua. Pido mi agua, lo que me traen fue esto. Para mí fue una reverenda broma, yo nada más no dije nada, solo pasó por mi cabeza. Se supone que esto me tiene que durar hasta que acabo de comer, después me di cuenta pues que no es así. En la mesa te van a acercar esto para que te vaya sirviendo cada vez que se te acaba tu agua. Después preguntan que si quería un café y pues yo dije que por supuesto me traen algo así como esto, un tamaño expreso que para mí, yo no estaba acostumbrada a esto. Y aparte de que es un tamaño súper pequeño, pues no lo llenan, lo ponen más o menos a tres cuartos de la taza, así que queda súper concentrado. Al principio era súper fuerte de tomarlo, pero ahora ya estoy muy acostumbrada. Incluso cuando voy a México y pues me dan café soluble, del Nescafé o del Legal, todos esos, ahora me saben muy mal. Ya me saben a agua de café o un café súper rebajado. No sé por qué en México tenemos la costumbre de tomar café soluble, si somos un país productor de café. Bueno, espero que eso algún día cambie. Cosa número tres. Tomar vino a la hora del almuerzo. Cuando estaba en México ni de broma hubiera acompañado mi almuerzo con alcohol, pero ahora ya que vivo aquí es una tradición súper implementada en el país. Y la verdad es que si hay vino en la mesa, yo lo tomo... Soy una alcohólica. Cosa número cuatro. Hacer citas para todo. Cuando digo todo, es todo. Incluso ver a tus amigas. Cuando estaba en México simplemente llegas a la casa de tu amiga, le tocas y dices, estoy aquí abajo. Sea como sea te van a recibir y te van a abrir la puerta. Pero aquí en Francia así no funciona. Incluso para ver a tus amigas tienes que hablarle y preguntarle que qué día está libre y qué día se pueden ver. Algo que sí me gusta es que una vez que hay una cita es muy difícil que la cancelen. Cosa número cinco. Dejar de sonreír o saludar a extraños. Cuando estaba en México yo saludaba a mis vecinos o a la gente que veía porque así fue mi educación. Era de pasar y decir buenos días, buenas tardes, pero eso aquí se terminó. Al principio pues yo veía a gente aquí fuera de mi casa y yo decía buenos días, pero la verdad es que pocos me contestaban, si es que me contestaban. Y los que me contestaban tenían una cara extraña, hacían cara como de te conozco o qué pasa o te sientes bien. Así es que dejé de hacerlo y de sonreír ni se diga. Sonreír se presta a malinterpretaciones muy fuertes aquí, la verdad es que yo ya no lo hago. Yo paré de sonreír, aunque al principio fue muy difícil porque como latina era algo que llevaba en mí, era algo que fue mi educación, pero pues aquí he tenido que dejar de hacerlo. Cosa número 6. Saludar dando dos besos en la mejilla. En México si es que saludabas de beso era simplemente dando un beso, pero aquí va desde dos besos, tres o cuatro, dependiendo de la región de Francia en la que te encuentres. Cosa número 7. Hacer picnics. La verdad es que en México yo nunca hacía picnics, si se hacía, se hacían carnes asadas, se hacía lo grande. Pero aquí siempre hacemos picnics, me imagino porque es la manera más económica de poder disfrutar del exterior. Hay infinidad de parques hermosos cerca de la Torre Eiffel, cerca de Notre Dame, cerca de todos estos puntos de interés de París. La verdad es que París no te deja de sorprender. Hacer picnics es la manera más económica de disfrutar del exterior, de disfrutar de la plática con tus amigos al mismo tiempo que agarras unos rayitos de sol. Cosa número 8. Llevar mis propias bolsas al supermercado. En México pues siempre me daban bolsas en el supermercado cuando compraba mis cosas, pero aquí no te las dan, te las venden. Entonces toda la gente lleva sus propias bolsas, aparte de que te crea conciencia de bajarle un poco más a la contaminación. Y pues ahora es una de las cosas que he implementado a mi día a día en Francia. Cosa número 9. Checar el clima todos los días. Cuando estaba en mi pueblo no era necesario checar el clima, parece que París no respeta las temporadas. Aquí realmente tienes que checar el clima para ver bien qué es lo que te vas a poner para no llevarte sorpresas afuera. Y lo digo por experiencia. Y pues bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, una pregunta o cualquier cosa que me quieran decir, déjenlo abajo en los comentarios. Denle like, suscríbanse y pues nos vemos para el siguiente video. Chao, chao. Besos.